Ayer hacíamos un video sobre la calificación de Alemania que la convertía en la primera selección en estar presente junto a la anfitriona Qatar en el mundial de 2022, pues ahora ya tenemos al tercer participante, siendo Dinamarca la selección dirigida por Casper Hulman, clasificada tras vencer a Austria y pasar como el primer lugar del grupo F, por lo que las otras selecciones que en este caso son Escocia e Israel buscarán el repechaje, por lo que los daneses ya tienen su clasificación al ser el primer lugar de este grupo. Y es que esta selección ha tenido muy buenos números últimamente como en la más reciente Eurocopa, en la cual llegaron a semifinales cayendo 2-1 ante Inglaterra, y eso que no contaban con su jugador de estrella que lamentablemente tuvo una caída y hablamos en un video anterior. Por su parte en el último mundial de Rusia 2018 cayó en octavos de final ante Croacia en la tanda de penales, por lo que buscan que para el mundial de Qatar 2022 ser el caballo negro y lograr llegar incluso a semifinales de este torneo. Pero todavía falta mucho tiempo y además faltan otras 29 selecciones, que durante el transcurso del año y el inicio del otro veremos quienes están en este torneo tan prestigioso de fútbol varonil. Igual los tendremos con toda la información por medio de nuestras redes sociales. Mi nombre es Manuel Rodríguez y este es un video para Zona Final.